Alrededor de 60 migrantes de diversas nacionalidades que fueron asegurados y permanecen al interior de la estación migratoria siglo XXI, sufrieron de un cuadro diarreico agudo derivado de la ingesta de alimentos en estado de descomposición. De acuerdo a información oficial, las compañías Operadora de Comedores Saludables SADCB y la Coordinación de Distribuidores y Servicios Logísticos SADCB son las encargadas de suministrar el servicio de alimentos para migrantes. La denuncia de familiares de migrantes retenidos señalan que tienen conocimiento de un reporte médico en el que se expone que 48 de los migrantes asegurados en la estación migratoria siglo XXI presentaron inicialmente cuadros diarreicos agudos. A estos se sumaron otros más durante los días 12 y 13 de julio, por lo que hacen un llamado a la Secretaría de Salud Federal y Estatal para hacer una revisión a fondo y en su caso poder sancionar a las empresas responsables. También hacen un llamado urgente a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos a intervenir con urgencia, pues quienes representan a estas instancias en la región no hacen nada. Únicamente sus titulares se la pasan en eventos políticos, con lo que desatienden sus responsabilidades. Con información de César Solís, Alerta Chiapas.